Era una fantasía impertinente, recorrer tu piel Una dulce mentira para mi mente, demasiado cruel Una ilusión, un sueño, del hombre más pequeño Una continua indecisión Ya no tiene sentido andar en el olvido Mi oscuridad amaneció en ti Por fin, por fin, mi locura toca muerto Me confundo con tu cuerpo y me alimento de ti Por fin, por fin, si en perfecta sintonía La que antes se extraña, ahora es solo humildad Mentirosa alegría cuando me amabas Sin resignación Sin un rayo de luz Sin esperanza Eso no es amor Porque el deseo vale más Cuando la lluvia viene Es preferible ser el mar Por fin, por fin, mi locura toca muerto Me confundo con tu cuerpo y me alimento de ti Por fin, por fin, si en perfecta sintonía La que antes se extraña, ahora es solo humildad Por fin, por fin, ahora me alimento de ti Me alimento con tu cuerpo, con tu boca Yo me lleno de ti Por fin, por fin, ahora me alimento de ti Por eso siento una gran alegría Porque te tengo cerca, eres solo mía Por fin, por fin, ahora me alimento de ti Por fin, por fin, por fin, por fin, soy tu dueño Ahora sí, soy feliz Por fin, por fin, por fin, ahora me alimento de ti Es una fantasía Es una fantasía Impretinente Por fin, por fin, por fin, ahora me alimento de ti La que antes se extraña, ahora es solo mía La que antes se extraña, ahora me alimento de ti La que antes se extraña, ahora me alimento de ti